Tengo roto el corazón Desarmada la razón Podrás tener mil romances Nunca con sinceridad Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengo miedo enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuela a Marte esta noche Puedo hacerte sentir bien Tres, seis, cinco, junto a mí Hay quienes se prometen oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuela a Marte Girando, volando, mi amor Girando, volando, mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Girando, volando, mi amor Girando, volando, por ti Girando, volando, tú y yo No tengas miedo enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Solos, solo, tú y yo No huyas, no huyas de mí Oh, 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 oh No huyas, no huyas de mí Girando, volando, a Marte No huyas, no huyas de mí Girando, volando, amante No huyas, no huyas de mí Girando, girando, por ti No huyas, no huyas de mí Oh, 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 oh